Se suponía que debía avisar, o al menos así lo afirmaban hace tres años, las autoridades locales al ser consultadas por la posibilidad de una erupción del volcán Calbuco. Aseguraban que el sistema de vigilancia vulcanológica permitiría alertar con tiempo a la población. En ese sentido, en caso de que hubiese una erupción en el Calbuco siempre, ya con los instrumentos que hoy día existen incluso en el volcán Calbuco de Cerna Geomín, vamos a tener con mucha antelación esta información, antes de que se produzca algún tipo de grieta o algún tipo de emanación de fumarola, o algún tipo de percepción de la población. Por lo tanto, hay tiempo hoy día para reaccionar ante una erupción volcánica. Vamos a poder indicar si es que es necesario evacuar alerse o no. Pero no fue así. A eso de las 18 horas de este 22 de abril, miles de puertomontinos fueron testigos de cómo una columna de cenizas surgía desde las entrañas del macizo volcánico y se elevaba hasta alcanzar los 17 kilómetros de altura. El Calbuco despertaba luego de un sueño de más de 40 años. Es impresionante, sí, pero la fuerza parece la bomba atómica. Muy asustada, sí, vivo en Coyguín y no sé ninguna noticia, no sé nada, si salí afuera y vi esto recién. Andaba en el centro y me iba en la micro y me tuve que bajar ahí cuando vi esto. No tenía idea que haya pasado esto. Yo estaba en el mall, salí, dije, la nube que fea y me dijo una señora si reventó el volcán, señora. Me sorprende a uno porque es la primera vez que uno ve algo así. La próxima vez que había pasado era algo que uno tenía, que era en Pucón, pero acá tan cerca como que sorprende un poquito. Pero no fueron los únicos sorprendidos. Según las estimaciones de los organismos de emergencia, el volcán Calbuco se encontraba en nivel de alerta verde. Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir. Nos pilló por sorpresa, por supuesto, no alcanzamos a tener los reportes sísmicos previos que fueron muy encima. No, la situación de monitoreo constante y permanente que mantiene Cernagio Min y OVDAS indicaba que el volcán estaba en estado verde, perdón, en situación de rango verde. Por lo tanto, como sabemos, los volcanes son activos, pero estaba dentro de los rangos normales. ¿Se sorprende a la erupción? Sí. Y la población reaccionó de manera espontánea. Las vías principales de la ciudad colapsaron con automóviles de personas que intentaban regresar a sus hogares o abastecerse de combustible. El comercio cerró temprano. También las farmacias. Y en la única que se podía encontrar alerta, las personas hacían fila intentando comprar mascarillas o medicamentos. La verdad es que está albutamol porque mascarillas por lo visto ya no quedan. Sí, una receta médica, ahí viene mascarilla, pero ya nos indican que ya no quedan, así que ahí vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para los bebés, pero parece que no queda nada, ahí están increíblemente todas las farmacias cerradas. En tanto, cientos de personas comenzaron a evacuar los sitios más cercanos al volcán por sus propios medios y llegaban hasta los albergues que comenzaban a prepararse para recibirlos. Hacia el final de la jornada, más de 4.000 personas serían evacuadas. Entonces miro, el volcán parece que ya era esa cosa de blanca de humo, parece que ya venía caéndose así, doblando así. Y la gente ya venía los vehículos, sube y sube y sube, todo lo que tiene, como la gente hoy tiene sus vehículos, autos, camionetas, y vamos, 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 vamos. Cuando yo le iba a poner leña al fuego, de repente veo como un humo así, yo que le digo a mi hija, y hasta explotó el volcán y empezamos a correr por allá y por acá para juntar nuestras cosas y salir. Ah, no, puro susto que venía el mundo abajo, que se venía todo abajo. Cayendo la noche, la erupción pareció perder fuerza, pero pasada la una de la madrugada, un nuevo brote eructivo atrajo la atención de decenas de curiosos que contemplaban, como contra todo pronóstico, el calbuco había despertado sin dar aviso. Gracias. 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 Gracias.